Realmente nos fue muy bien, fuimos con una expectativa y la pudimos conseguir, así que bueno, muy contentos por eso. Y nosotros vamos a ver cómo estamos, dónde estamos parados con los chicos, el trabajo que venimos haciendo durante todo el año, así que eso es el resultado del trabajo, lo que se logró. En total fuimos 10, 9 chicos incluyéndome, seríamos 10 y después un compañero mío que compite en doble que es de Viedma, seríamos 11, 12 palistas fuimos. Sí, en unos días, ya en octubre, mañana justamente se juntan el equipo de Chubo Deporte, juntan a los chicos de los Evita a practicar en Rawson, ya están en la instancia final ellos, así que irían, viajarían en octubre, tenemos 4 representantes del Club Huracán, 4 niños, que van a participar de los Juegos de Vita, de los nacionales. Ahora el 26, 25 de octubre viajaría al Campeonato Argentino que se realiza en Mar del Plata, esto es algo mío, no es de los chicos, para los grandes, y categoría máster, Campeonato Argentino de Velocidad en Mar del Plata. Y a unos días después se realizará el Campeonato Sudamericano, que trataremos de estar en la parte del equipo argentino, bueno, estar en la selección, ya estuve el año pasado en Chile, donde tuve la suerte de lograr una medallita de plata, que para mí es muy valiosa, para mis chicos, para la escuela, para todo lo que representa esta disciplina. Yo quiero aclarar que no es solamente una escuela competitiva, tenemos una escuela para enseñar, para aprender, por eso estamos invitando a toda la clase de gente, mayores, chicos, están todos invitados, que prueben, después, bueno, se verá cómo se maneja el tema de la cuota, pero por ahora están invitados a que prueben la disciplina. Y si me dejas agradecer a alguien, por favor, al Club Huracán, por darme el espacio, el apoyo, de hacer y deshacer con el tema de la escuelita, cuando tenemos que hacer algo, que viajar. ¡Gracias!